¡Epa! Traigo para ti, reina de mis amores, rosas que recogí, las más hermosas flores. Aquí estoy a tus pies, te doy todo mi amor, trigueña de mis sueños, tú eres mi adoración. Pasé por la montaña y me traje este canto, que me lo dio un turpear para secar mi llanto. Por eso soy feliz, por eso voy soñando. Pasé por la montaña y me traje este canto, que me lo dio un turpear para secar mi llanto. Por eso soy feliz, por eso voy soñando. Tu imagen vivirá prendida en mi recuerdo, porque tú vas en mí metida aquí muy dentro. Del cielo bajaré las estrellas, la luna, porque eres para mí bella como ninguna. Del mar yo sacaré la más hermosa perla, para ser un collar digno de tu belleza. Y verte sonreír como linda princesa. Del mar yo sacaré la más hermosa perla, para ser un collar digno de tu belleza. Y verte sonreír como linda princesa. Yo sacaré la más hermosa perla, para ser un collar digno de tu belleza. ¡Gracias!